La Iglesia Católica celebra hoy el Jueves de Corpus Christi. Su principal finalidad es proclamar y aumentar la fe de los católicos. El párroco Ismael Nava Torres habló al respecto. La Iglesia celebra el Corpus Christi, ese el cuerpo y la sangre de Cristo. Es la fiesta del amor de Jesús por la humanidad, porque se queda en la Eucaristía. Para nosotros, los que creemos en el Señor, los católicos, el celebrar la Eucaristía es el celebrar que no estamos solos. El celebrar que el Señor Jesús ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y se queda de una manera real, viva y plena en el gran regalo o en el gran sacramento que es la Eucaristía. La celebración se lleva a cabo el Jueves posterior a la solemnidad de la Santísima Trinidad, que a su vez tiene lugar al domingo siguiente a Pentecostés. El Corpus Christi viene a recordarnos que la vida del Señor Jesús es la vida verdadera, la vida plena. Y que debe de animarnos a vencer todas aquellas situaciones de dolor, de muerte que hay en nuestra vida, en nuestra sociedad. Porque el Señor quiere que tengamos vida. A eso ha venido Él, a darnos la vida y el que le come, el que le bebe, tiene vida eterna. Es esta fiesta que en la iglesia no se empezó a celebrar desde que está la Eucaristía. La Eucaristía está desde que Jesús nos la deja, desde el inicio de la iglesia.